¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Hoy estoy muy emocionado porque es vital lo que vamos a conocer hoy. ¿Ustedes han escuchado la palabra incluyente o lenguaje inclusivo? Para quienes ya lo han escuchado y entienden de lo que se trata, sabrán entonces por qué es tan importante. Para quienes no, no se preocupen, lo vamos a ir conociendo. ¿Qué les parece si vamos con una voz experta? La maestra Rocío. Así que, maestra, te vemos y escuchamos. ¡Hola! Damos la bienvenida a todas las niñas y niños de Aprende en Casa 3. Hoy, en su clase de sexto grado, seguiremos celebrando la rica diversidad de nuestro hermoso país. Y aplaudiremos a las diferentes lenguas que habitan al teatro. Pero antes, ¡vamos con ajo listo! Él siempre tiene importantes recomendaciones. ¡Pongamos atención! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir todas estas recomendaciones! ¡Muy bien! Ahora sí ya estamos listas y listos para comenzar. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Elvira? Maestra, me da mucho gusto saludarte. Y bienvenida a Aprende en Casa 3. Te saludo con el corazón. Querido Oscar, con mi corazón, con las alas abiertas como si fueran mariposa, saludo a todas las niñas y niños de Aprende en Casa 3. Y por supuesto también a ti, mi querido compañero. Pues muchísimas gracias. Un placer. No, el placer es todo mío. Oye, pero yo escuché que has andado preocupado esta semana, ¿eh? Pues sí. ¿Hay algo que te aqueja? Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate que le platicaba a las niñas y los niños lo importante que es la palabra incluyente y el lenguaje inclusivo. Y hay una niña que se llama Cristina, a quien por cierto pues no le ha ido tan bien. ¿Sabes por qué? Y esto me parece lo trascendente. Por eso escuchen nuevamente, incluyente, lenguaje inclusivo. Ella habla una lengua indígena. Ah, ajá. Y pues no ha sido... Qué orgullo, qué orgullo. Claro, porque es hermoso y musicalmente tiene una belleza que muchas personas desafortunadamente no conocemos. Pero si nos diéramos la oportunidad, es un poema o es poesía al escuchar esos acentos. Es toda una forma de pensar, toda una cultura. Por supuesto, como dirían, una cosmovisión completa, ¿verdad? Así es. Bueno, pero lo lamentable para Cristina, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es que pues no siempre la escuchan con agrado. A veces la miran de reojo como extrañamente... ¡Ay, no me digas! Como quien diría, pues sufre de acoso cuando la escuchan hablar la lengua indígena. ¡Qué barbaridad! Muy mal, muy mal. Pues me gustaría, me encantaría conocer a Cristina. Entonces, ¿qué te parece si me la presentas? Por supuesto, vamos a conocer su historia. Muy bien, ¡vamos! ¿Qué tal, Pipi? ¿Qué chispoligüí para Kipatla? ¿Qué dijiste? Perdón, si falta mucho para Kipatla. No, ya vamos a llegar. Gracias. Profesor. Hola. ¿Seguro tú eres Cristina? Pásale. Suerte, Cris. Hola. Yo soy el profesor Jacinto. Muchachos, ella es Cristina y es su nueva compañera. ¿Por qué no te presentas con los demás? Me llamo Cristina. Tengo 11 años. Y acabo de llegar de San Miguel, Tibuatlán. Muy bien. ¿Y por qué estás ahora aquí en Kipatla? Porque yo vivía con mi abuelita, pero se murió. Y me vine a vivir acá con mi tío Aldo. Qué pena lo de tu abuelita. Oye, pero hasta donde sé, allá donde vivías habla náhuatl, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices algo en tu lengua? Hay un poema que me recitaba mi abuelita. Yánimo Cuepa y Pamo Shaka. ¡Eh! ¿Qué, de qué está riendo? Es que no se le entiende nada, profe. Mejor que recite en español. No entiendo sus risas. No te preocupes. Voy a sentarte a este lugar. ¿Te das cuenta? Qué barbaridad. Y la verdad es que Cristina es una niña muy inteligente. Porque no cualquiera es bilingüe. Claro. Es decir, que habla dos lenguas. Exactamente. Y además, tú sabías, Oscar, querido, que cuando nosotros nos salimos de lo monolingüe, es decir, de hablar una sola lengua, y nos atrevemos a ser bilingües, entonces nuestro cerebro tiene una actividad neuronal más importante y por lo mismo somos capaces de ver otra forma de componer el mundo, otra forma de apreciarlo. Es decir, para hablarlo llanamente nos volvemos más inteligentes. Sí. Entonces, qué inteligencia de Cristina, ¿no? Por supuesto, a la edad que tiene. Y yo decía o acentuaba la palabra incluyente, porque esa es nuestra realidad hoy en día, niñas y niños. Además, cada vez lo profundizamos mucho más. Escucharon y vieron que se reían de ella un poco. Bueno, cuando uno es incluyente, como hombre o mujer, pues no se ríe, no se burla, porque eso hace sentir mal a las personas. Incluimos, quiere decir, forma parte de nosotras, de nosotros, de un todo. Claro. Y entonces así no habría risas, ¿verdad? Y se me ocurre que la manera de empoderar, es decir, de hacer fuerte a Cristina, es hacerle saber lo que tú estás diciendo. Que todas las voces deben ser escuchadas. Así es. Todas las voces, incluso aquellas, fíjate bien, que no son escuchadas a través de nuestro oído, del sentido del oído, sino que son escuchadas de otra manera, ¿sí? Como la lengua de señas mexicanas. Exacto. Que es una voz, porque cuenta, porque tiene sentido, porque tiene una estructura y tiene todo un sistema, ¿sí? Pues para esto, ¿qué te parece si escuchamos, vemos, apreciamos y sobre todo aplaudimos una pregunta que nos llega hecha justamente con la lengua de señas mexicana, que por cierto, déjenme decirles, desde el año 2003 ya se volvió oficialmente lengua nacional. ¿Te gustaría escucharla? Por supuesto que sí, me encantaría. Pues entonces, vamos a ver y a escuchar a Cristel. ¿Qué importante pregunta si todo el teatro es hablado en español? Y la respuesta es que no, porque el teatro, que es la Casa de la Belleza, abraza la belleza de todas las lenguas que tenemos en México y, bueno, también en el extranjero, ¿verdad? Claro. Déjame contarte, querido Oscar, y para eso vamos a ver nuestra preciosa República Mexicana. Mira, te quiero presentar el mapa de la República Mexicana que nos muestra justamente cómo tenemos diversas lenguas. Son 68 lenguas, pero con distintas variantes, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de un universo extraordinario en cuanto a sonoridad, como tú lo decías, en cuanto a musicalidad. Y también tenemos al español, con esto serían 69. Y, bueno, te voy a comentar que algunas de las lenguas más importantes justamente son el náhuatl, el maya, el chol. Tenemos lenguas bellísimas. Pero, desafortunadamente, 40 de estas lenguas ya están muriendo. Porque, como decía nuestro querido doctor León Portilla, cada vez que una lengua muere, entonces la humanidad parece que también disminuye. Sí. Es una pérdida para la humanidad. Eso es muy cierto. Sí, y no podemos permitir que se vayan. Porque, además, es bellísimo. Por ejemplo, el náhuatl. Nosotros que hablamos español, tenemos algo que se llaman náhuatlismos, ¿sí? Que son, justamente, ya palabras en español, pero que provienen del náhuatl. Claro. ¿Sí? A ver, danos un ejemplo. Mira, imagínate que tú estás comiendo un rico tlacoyo. ¡Claro! Un tlacoyo o... Mira, ahí está un tlacoyo y cómo se escribe, desde luego. Sí, claro. Una tlayuda. Una tlayuda. Una tlayuda. Una calientita tlayuda. O un zopilote. ¡Sopilote! Sí, sí, sí. O hablando de cocina... Sí, sí. ¡Pozole! ¡Claro! ¡Sí! O el chile. Sí. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Sí, muchísimas palabras que provienen justamente del náhuatl y que ya se han vuelto, pues, del idioma español, pero que tienen su origen en nuestras raíces. Claro. ¿Y sabes cuál me gusta más de todas? ¿Cuál? ¡Apapacha! Esa es mi palabra favorita, ¿sabes? ¡Ay, apapacha! Sí, es una palabra favorita, que significa ablandar. Sí. Oye, y... O abrazar el alma. Abrazar el alma. ¡Ah, qué bello lo has dicho! No, compañero pueta, qué barbaridad. Oye, pero justamente, ¿qué crees? ¿Qué te parece si seguimos con la poesía a la que has invitado tú y nos seguimos apapachando? Invitamos a las niñas y a los niños a que se apapachen en casa, se autopapachen, mientras escuchamos un arrullo en náhuatl, que está acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y nuestro querido Mario Iván Martínez. ¡Qué maravilla! Ya quiero escucharlo desde luego. Escuchemos, pero apapáchate, apapáchate. Esa noche, la princesa cantó para su esposo. ¡La princesa cantó para su esposo! ¡A la princesa cantó para su esposo! ¡A la princesa cantó para su esposo! ¡Ah, eso verdaderamente es un arrullo! ¡Qué maravillosa interpretación vocal y musical! Pero si te gusta esta interpretación poética, pues entonces te voy a invitar a otra interpretación que justamente se trata de El Encuentro de Dos Lenguas. ¿Quieres verla? Se trata de Nakawe. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nunca entiendo lo que me dices, pero tus palabras me suenan bonito. No entenderlas me hace imaginarlas. A lo mejor me dices, estrella, pájaro, nube, agua. Pero yo entiendo en otro lugar donde no existen las palabras. No sé qué decirte. Quisiera aprender a decir alguna palabra Para poder decirte gracias Gracias Ay, pues nosotros sí les agradecemos mucho Y también nos gustaría aprender muchas más palabras Así es, gracias Gracias por estos momentos poéticos Que estas lenguas nos hacen vivir Oye, pero fíjate que yo tengo una reflexión Ahora que vemos a Anacahue Cómo ella al enfrentarse con una lengua que no conoce Empieza a reírse Y es que a veces nos reímos Cuando tenemos alguna situación delante de nosotros Que no alcanzamos a entender Pero esta risa no era de burla Esta risa era como de curiosidad O de nerviosismo Porque nos enfrenta ante nuestra ignorancia Y no sabemos cómo resolverlo Exacto Entonces es muy importante que también Las niñas y niños sepan que no siempre Quizá la risa que escuchan sea de burla A lo mejor hay que escucharla bien Y quizá sea solamente una risa sorpresiva Que en realidad pretende acercarse a eso Que nos es desconocido Ah, pero alguien que también quiere acercarse A las lenguas que nos rodean A las lenguas maternas A nuestras lenguas originarias Son el grupo de Conarte Sí, porque también la música Abraza a estas lenguas Entonces yo te invito A que también los escuchemos Pues va a ser un privilegio Vamos a escucharnos Escuchemos entonces ¿En qué idioma estás hablando? Tiene sonidos muy fuertes Pero a la vez suena muy melodioso Es Nahuatl Lo estoy estudiando en una de sus variantes La de Tlaxcala Oigan, yo la he escuchado hablar En algunas alcaldías de la Ciudad de México Como Milpalta, Tlahuac y Xochimilco Justamente Y sabían que en todo nuestro país Existen 68 lenguas originarias Que todavía se hablan Entonces en nuestro país Hay una gran diversidad cultural Así es Las lenguas indígenas Forman parte del patrimonio cultural Intangible o vivo Como la danza La literatura Y por supuesto la música El día de hoy Les daremos unos ejemplos De música cantada En lenguas indígenas O también llamadas Lenguas originarias Les vamos a mostrar un fragmento De una canción y danza tradicional Llamada la Xochipitzahuac Que significa Flor menudita o delgadita Y podrán darse cuenta Cómo se combinan palabras En Nahuatl y en español La Xochipitzahuac Se canta en regiones Nahuatl de la Ciudad de México Morelos, Puebla y Veracruz Y de algunas comunidades Otomís de la Huasteca, Potosina E Hidalguense Generalmente se usa En ritos tradicionales Como bodas Ciclos agrícolas O para velar Santos patrones ¡Gracias! 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 Y acá, compañeros Tipo, allá Loti María Divo, yo, gualmos Que, guantonan Si, Santa María Guadalupe La cultura zapoteca Está formada por habitantes De Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz Pero es en Oaxaca Donde hay más hablantes de esta lengua Principalmente en las regiones De la Sierra Norte, Sierra Sur Valles Centrales, Tuxtepec El Istmo y la Costa Los zapotecos se autodenominan Los binitza Que significa la gente de las nubes Ya que la palabra zapoteco Fue impuesta por los mexicas Ahora les vamos a mostrar Un fragmento de una canción de amor De la región del Istmo de Tehuantepec Que se llama El Feo Y observen Cómo un objeto de la región Se convierte en un instrumento musical De la región del Istmo de Tehuantepec Que se llama El Feoantepec De la cultura zapoteca De la cultura zapoteca Nos vamos a la región de los mayas La lengua maya se habla en los estados de Campeche Quintana Roo y Yucatán En el norte de Guatemala Y un poco en países como Belice Honduras y El Salvador Los mayas tuvieron grandes avances En las matemáticas La escritura La arquitectura Y la astronomía Sus creencias religiosas Quedaron plasmadas En su famoso libro El Popol Vuh Según el último censo oficial Hay alrededor de 774 mil personas Que hablan maya Ahora vamos a interpretar Un fragmento De una canción de cuna En maya Que se llama Los Xhtoles Y que significa ¡Vámonos! 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 Y ahora nos vamos Hasta el estado de Michoacán De donde son originarios Los Purépechas Ellos habitan sobre todo En la región lacustre La sierra La ciénega de Zacapú Y la cañada de los once pueblos Sabían que la lengua purépecha No está emparentada Con ninguna otra Familia lingüística Esto lo hace Una lengua muy particular Entre los géneros musicales Que interpretan Están los zones Que son instrumentales Pero de una velocidad lenta Los abajeños Que también son instrumentales Pero de una velocidad Más rápida Y las pirecuas Que son cantadas Ahora les mostraremos Un fragmento De la pirecua cuchetti Consuelito Que significa Mi consuelito Y nos habla del encuentro De un hombre y una mujer Y su intento Por entablar Una relación amorosa ¡Gracias! Esperamos que hayan disfrutado De este pequeño viaje Por la diversidad cultural Y musical de México ¡Qué sabroso! ¡Qué sabrosas son las lenguas! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Hasta dan ganas! ¡Qué orgullo ser mexicano! ¡Caramba! No pudimos evitar bailar ¿Verdad? Es que la riqueza De toda nuestra nación Es impresionante Por eso es muy importante Que si tú hablas una lengua Originaria Nunca te avergüences de ella Siempre llévala Con la frente en alto No permitas Que nadie te discrimine Porque al contrario Es signo de orgullo ¿Verdad? Así es Así es Porque toda nuestra cultura Que tiene muchas variantes Y que afortunadamente Hay una gran diversidad Hace que cada mujer Que cada hombre Que cada niña Que cada niño Se sienta orgullosa De donde es originario ¡Oscar! ¡Oscar! Algo muy importante Estamos a punto de celebrar El día de la niña Y del niño ¡Bien está! ¡Bravo! ¡Bravo! Y para eso Les hemos preparado Un festejo muy especial ¿Así? Justamente Celebrando Las diversas lenguas Que tenemos en México Así que Vamos con este regalo Para ustedes A ver Vamos a ver la sorpresa Vamos, vamos, vamos Bravo, bravo Felicidades A todas las niñas A todos los niños Desde luego No estaban todas las lenguas Que ya nos decías tú Sí 68 Pero bueno Algunas de ellas Estaban ahí representadas A todas las lenguas A todas las poblaciones De nuestro bellísimo país Muchas felicidades Porque además Las niñas Y los niños Comienzan precisamente A arar Este camino Del reconocimiento Del ser incluyentes De que vivan Nuestras lenguas Originarias Claro Yo ya me quiero ir A aprender alguna lengua Porque yo quedé Maravillada Por ejemplo Del arrullo Entonces yo te voy a dejar Mi querido Oscar Porque además ya se nos acabó El tiempo Pero te prometo Que todo el día de hoy Voy a averiguar más Sobre lenguas Originarias Pues qué buen trabajo Maestra Me parece maravilloso Y yo creo que me inspiras A mí Y seguramente A muchas personas Que también No solamente niñas y niños Ven Aprende en Casa 3 También personas mayores Personas adultas Adultas mayores Entonces Si ustedes Tienen también La intención No se detengan No se frenen Aprendan Una lengua Originaria Yo me estaba aprendiendo Una palabra hermosa A ver Déjame ver Pero es que todavía Apenas estoy aprendiendo Pipilcme Que significa Niñez Guau Sí Y entonces Pues yo Con eso me despido El día de hoy Pues qué bonita forma Maestra De despedirte Y como es natural Las niñas Los niños y yo Te lo agradecemos Con el corazón Muchísimas gracias Muy bien Por hoy Hemos terminado Con la clase de artes De sexto grado El tema fue El teatro Y sus voces Esperamos que lo hayan Disfrutado tanto Como nosotros Y no te vayas Porque continuamos Con formación Cívica Y ética Pero antes Maestra Elvira Ha llegado El momento De De movernos Pero muchísimo Exacto ¿Qué tal si seguimos Bailando? Bailando A ver Que vuelva a sonar La música Que escuchábamos Bueno yo recuerdo Cómo iba el violín Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo Pedagógico Comunícate con maestras Y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-720413 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!